Yanelis Deus Durán, quien se encuentra desde el pasado fin de semana hospitalizado. No estoy inocente nada de eso, yo no sé eso de dónde salió. Ay Dios mío, me están matando y no lo sé. Sí, buenas noches. Dígame. Y señorita, usted me pudiese decir cómo está la salud de la paciente Yanelis Deus Durán. A ver mi amor, mira.